Muy buenas amigos, estamos en el centro deportivo Aitor Nieves. Pedro Herrero va a hacer otro récord que es desde las 9 y media de la mañana a las 9 y media de la noche en la bicicleta estática Life Fitness IC7. Va a estar 12 horas montado de pie. Va a parar cada 3 horas 5 minutos. Así que esperemos que lo disfruten. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.